Bueno, primero decirte que mi madre te sigue todas las mañanas en la televisión y que dice que eres muy guapa, pero ahora que te estoy viendo en persona ya la diré cuando llegue a casa que eres todavía más guapa. ¿Qué supone para ti este reconocimiento de los compañeros de la televisión? Pues es el reconocimiento en sí a todos los periodistas que trabajamos en televisión o en radio y a fin de cuentas yo me defino más que presentadora, comunicadora, con lo cual se agradece muchísimo. ¿Qué es más difícil, la radio o la televisión? Todo aquel trabajo que se emprende con vehemencia requiere mucho esfuerzo y mucho estudio, pero cualquier empresa que vayas a abordar da igual. Sí que es cierto que la televisión es más compleja porque requiere de muchos más miembros para poder lanzar una imagen, un sonido, que la radio, que la puedes hacer en realidad casi desde cualquier sitio. La televisión es más complicada para moverla. La televisión es imagen, pero detrás de esa imagen, detrás de esas horas hay muchas más horas de trabajo, ¿verdad? Que eso no se reconoce o no se ve tanto. Sí, y de hecho me tengo que levantar a las 4 de la mañana y son muchas horas las que hacen falta para hacer un magazine de 4 horas de duración. Por eso el equipo es muy amplio y es como un sinfín. Trabaja de lunes a domingo y de la mañana a la noche. Es lo que obliga y lo que requiere. ¿Cuál es la noticia de estos últimos años en televisión que más te ha costado dar? Pues mira, a diario hay muchas noticias que cuesta muchísimo dar. A mí me gustan mucho las personas y cuando escuchas a una persona y le preguntas para que le ayudes a contar su historia, realmente son emocionantes muchas de ellas. Y es muy duro llegar a empatizar con esas personas que tienes delante, ¿no? Porque haces tuyo también su sufrimiento en caso de que sean historias duras, ¿no? Luego hay otras historias que son más divertidas y de las que también, evidentemente, pues te alimentas, ¿no? A fin de cuentas, para mí son mi inspiración todas las personas con las que hablo. ¿Y aquella entrevista que todavía no has hecho y te encantaría hacer? Me quedan muchísimas y ojalá que tengan la oportunidad de poder hacerlas. Pero hay muchísimas personas interesantes, muchísimas que me gustaría que pudieran tener la oportunidad de contar su historia siempre que sea útil para la sociedad. Cuando hablas de historias útiles para la sociedad, muchas veces nos fijamos en gente importante, pero hay gente que un pastor... Tenéis historias todos los días que a lo mejor no es de gente que sale todos los días en la televisión, pero que son mucho más interesantes, ¿verdad? Nosotros fundamentalmente entrevistamos a gente, en principio, que no es famoso y contamos sus historias, claro. Siempre que sean, pues mira, gente que ha emprendido un nuevo empleo o que ha hecho algo para superar una situación difícil, personas que están perdiendo familiares, en fin, hay muchas cuestiones que dar a conocer a la gente porque, a fin de cuentas, esas historias, cuando las das a conocer, son una lección de vida para el espectador. Hemos hablado con algún otro compañero antes y nos ha dicho que la televisión de ahora, por la crisis, está volviendo a lo que era la televisión de antes, más dura, más del día a día, más de dejarse la piel. ¿Tú crees que eso es así? No sé muy bien quién ha dicho eso. Lo ha dicho Paula Vázquez porque lleva 22 años en televisión y ha dicho que ha vivido una época muy mala y muy dura, una época muy brillante y que otra vez volvemos a la calle, al día a día, al sufrir más las noticias. Bueno, la televisión lo que tiene que contar es lo que pasa y, sobre todo, buscar la verdad, que es el trabajo del periodista y eso creo que se ha hecho siempre. Estamos en una época en la que se ha atomizado mucho la forma de ofrecer información. La televisión ha bajado mucho, su número de share y el rating también ha bajado, pero porque hay otras fuentes para informarte. Y tú haces también la televisión a tu medida, ves la televisión cuando puedes, porque ahora mismo las plataformas te permiten grabar programas de televisión puntualmente para verlos cuando tú quieras. Entonces, sí que ha cambiado mucho la forma de ver y, por lo tanto, de hacer televisión, pero porque se han incrementado mucho las fuentes de información. ¿Algo que te quede de hacer en esta profesión que no hayas hecho? Vivir mucho. ¿Pero vivir dentro o fuera de la televisión? Uy, yo siempre he trabajado dentro del negocio, tanto de delante como detrás de la cámara. Soy articulista, escribo en prensa, estoy en la radio, estoy en la televisión, o sea que... Multicanal y te quedan redes sociales, no sé si las tocas mucho, no las tocas mucho... Las redes sociales realmente son sumamente importantes y no hay que estar de espaldas a ellas y lo que hay que hacer es simplemente manejarlas bien, interpretarlas mejor. ¿Qué le dirías a la gente joven que está estudiando ahora esta carrera de cara al futuro como recomendación? Que estudien, si es la vocación que tienen, que estudien y que se preparen mucho, sobre todo creo que la carrera es la que hay, es lo que hay que hacer y que completen luego sus estudios con algún máster y una experiencia desde luego en el extranjero para que vengan cargaditos de idiomas y de experiencias y que no dejen de ser curiosos, que les gusten las personas y que quieran contar historias. Muy bien, muchísimas gracias. A ti Isabel, encantada.